Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Juansmi y hoy voy a continuar con los casos en homicidios de Eleanor para PlayStation 3, que según tengo entendido es completamente igual al que ha salido en las nuevas consolas, la nueva generación de hace unos meses. Bueno, como estaréis viendo, este caso empieza de manera peculiar, ¿verdad? No es como comienza en otras ocasiones. Aquí podemos ver a Elsa en el Blue Room Jazz Club y de fondo a Cole Phelps, a sola, disfrutando de su espectáculo. Con esto entenderemos un poco mejor la historia que sucede más adelante con nuestro querido héroe de guerra convertido en policía o detective de la policía, porque luego promoción. Ahora está muy de moda eso del lore de los juegos, de la historia de los juegos. En fin, vamos a comenzar con el segundo caso de homicidio, la mariposa de oro. Quizás un pelín más largo que el anterior caso, pero yo voy a intentar hacer los vídeos un pelín más cortos. Ya sé que lo dije anteriormente, pero aún recortando aún más las escenas de vídeo, aunque muestro muy poco para no destripar la historia y que vosotros podéis disfrutarla. No quiero aburrir tanto, entiendo que Eleanor no es un juego con demasiada acción. Para poner un ejemplo, en el anterior caso no tuvimos enfrentamientos armados y en este tampoco vamos a tener que desefundar nuestra pistola. Entonces quiero mostrar las pistas necesarias para conseguir las 5 estrellas en este caso y desgranar todas las preguntas correctamente. Así que mi intención es no aburrir a nadie y mostrar estrictamente lo necesario para que logréis las 5 estrellas, trofeos y en definitiva el platino de una sola pasada y sin repetir nada. Es decir, una guía 100% y que no aburra demasiado. Venga, pues vamos al escenario del crimen y yo recomendaría que hasta que no logremos el trofeo de paseo, que se trata de conducir un total de 194,7 millas, que no apretemos triángulos en el caso de PS3 o PS4 para que conduzcan otros compañeros. Hasta que no logremos ese trofeo, yo aconsejaría que nosotros condujéramos siempre, porque si no al final nos va a tocar conducir una borrada de horas muertas para solo conseguir este trofeo y es muy aburrido. Y además os aseguro que durante la historia se puede hacer perfectamente si nosotros conducimos para ir de un lugar a otro. Y os preguntaréis, ¿por qué hay que conducir un total de 194,7 millas? Bueno, si quitamos la goma y ponemos 1947, nos daremos cuenta que es el año justo en el que está basado el E.A.N.O.A.R. Entonces, pues han querido hacer un pequeño juego aquí de palabras, ¿no? Bueno, lo primero que he dicho es que quiero acortar los casos y os meto aquí un río de la hostia, pues ya me dirás, después de pasar por todas las cinemáticas, he hablado con el agente de turno, con el capitán, el forense, tal y tal, y tengamos ya por fin liberado a Cole Phelps, la primera pista que tenemos frente a nuestras narices son estas huellas pequeñas de varón que están marcadas como prueba bravo. Después, lo más cercano que tenemos es el cuerpo de la víctima, así que nos acercamos, vemos su cara y descubrimos que tiene en el cuello una marca de la cuerda, esa es nuestra pista. Y ahí mismo, sin salirnos, inspeccionamos sus manos. A la derecha podremos observar que un anillo ha sido casi arrancado de su dedo y a la izquierda observaremos que también le han quitado a la fuerza un reloj de pulsera y con ello habremos descubierto una nueva pista, Joya Desaparecida. Y para finalizar esta zona, muy cerca de ahí, hallaremos su bolso en el que dentro podremos encontrar la última pista, una placa con el nombre de la víctima. El bolso también tiene dinero, pero para nosotros esa pista no es relevante, ya que evidentemente el móvil del homicidio no ha sido el rol. A partir de este momento, habremos desbloqueado un nuevo objetivo, un nuevo implicado y un nuevo lugar. Así que nos subimos al coche, si queremos acumular millas para el trofeo de paseo, conducimos nosotros o si no, pulsamos triángulo y que conduzca Rusty, y fijamos el destino a la residencia de los Moller. Cuando lleguemos no habrá nadie en casa salvo la hija, así que mientras su padre viene, que es el nuevo implicado, vamos a registrar un poco a ver qué pistas podemos sacar de aquí. Sin más dilación, vamos a ir directamente al dormitorio donde hallaremos todo lo que necesitamos hasta el momento. Lo primero que podemos observar son las botas que hay en el suelo. Al cogerla, obtendremos una nueva pista, botas de la talla 41. Con coger una basta, la otra también podemos cogerla, pero no ocurrirá nada más, es irrelevante. Y para terminar, en el tocador vamos a actualizar una pista ya existente, así que nos vamos a centrar en las dos cajitas que hay a la derecha, la roja pertenece al reloj de pulsera, y la azul a la alianza. Con estas dos pistas ya habremos descubierto todo lo que había en este lugar. Y ahora vamos a ponernos con el interrogatorio. Este Colfell tiene un corazón de piedra, le acaba de decir a la niña que se acaban de encargar a su madre y encima le quiere hacer unas preguntas, es que vaya tela. Bueno, empezamos con el interrogatorio. Al reloj y anillos desaparecidos, primera pregunta. Esta tendremos que marcarla como verdad. Y a la segunda, último contacto con la víctima, la niña no oculta algo con su mirada, por lo tanto, y sin pensarlo mucho, elegimos dudas. Y para terminar este interrogatorio, y antes de que venga su padre, a la pregunta situación matrimonial de los padres, también la marcamos como duda. Así pues, hemos completado este interrogatorio con éxito y al 100%. Y ahora nos vamos a centrar con el principal sospechoso, con su padre. Primera pregunta. Huayas en el escenario. A esta pregunta el marido nos miente. Y ante esta flagrante falacia, vamos a recurrir a nuestras pruebas, concretamente a las botas del 41 que encontramos en la habitación. Tengo que decir una cosa. Este caso es ligeramente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y ya os iré dando cuenta conforme lo vayamos terminando. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque nos van a mentir a la mayoría de las preguntas y las podremos desmontar fácilmente. Además, los sospechosos van a hacer cosas que digamos, este es el culpable. Así que hay que tener un poco más de vista, ser un poco más listos, porque no es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Ya lo comprendéis. Informe de personas desaparecidas. A esta pregunta la vamos a marcar como duda. Y a la siguiente coartada de Hugo Moller, que aunque parezca que es la última, no lo es porque se desglosará otra más. La vamos a marcar como mentira. Y la vamos a demostrar con la prueba coartada del marido. Y para finalizar a la pregunta antecedentes de violencia, también la marcamos como mentira. Y elegimos la prueba broche de mariposa. Pues por fin hemos completado esta parte del caso, al menos a lo que interrogatorio y búsqueda de pistas se trata. Pero hay algo más que debemos hacer antes de fijar otro destino. Después de la cinemática y de todas las charlas, etc., la vecina de enfrente nos hace unas señales y nos saluda cordialmente. Así que vamos a ir a ver qué quiere o qué necesita. Esta señora Figona nos va a contar una serie de cosas acerca de la familia Moller. Yo voy a recortar la conversación porque tampoco quiero aburriros demasiado con cinemática y esas cosas, porque lo que a nosotros nos interesa es saber lo que hay que hacer. Y cuando terminemos la conversación, tendremos un nuevo objetivo y es detener a Hugo Moller. Creo que esta va a ser la primera vez que tengamos disponible en la consecución de un trofeo de bronce bastante sencillo, ya que en casos anteriores o crímenes callajeros no hemos tenido ningún momento adecuado. Y se trata del trofeo jungla de asfalto, que hay que perseguir y atrapar a un sospechoso que huya a pie como detective de la policía, no como policía. O sea, no se puede hacer previamente. Tendremos un tiempo limitado para hacer este trofeo porque si nos demoramos demasiado, automáticamente el juego detendrá la partida y meterá un evento aleatorio, donde por ejemplo el sospechoso se detenga o lo detenga nuestro propio compañero. No es que sea un trofeo perdible porque tendremos más oportunidades en este mismo caso, por ejemplo, un poco más adelante de conseguirlo o en otros casos conforme vayamos avanzando en la historia principal. Y por supuesto, también podemos repetir este mismo caso las veces que hagan falta o cualquiera de los casos. Aquí lo que hemos podido ver es una nueva pista que estaba quemando Hugo Moller, unos zapatos ensangrentados. Después volvemos a ver una pequeña cinemática de la detención y Cole Phelps hablando con la niña. Si nos fijamos, en el mapa nos ha aparecido ahora el logotipo de color azul del teléfono. Podemos usarlo ahora para conocer la dirección del instituto o dejarlo para un poco más adelante porque nosotros realmente no vamos a ir ahora mismo al instituto, vamos a ir al depósito central. Así que fijamos el próximo destino a la morgue. Una vez que lleguemos al depósito central vamos a tener que investigar dos cosas. La primera de ellas, el forense nos invita ya a echar un vistazo a las muestras que tiene preparadas. El trozo de cuerda que nos interesa es la última. Es la única que encaja perfectamente con las marcas que tiene la víctima en el cuello. Y lo siguiente que tendremos que comprobar está un poco más hacia la derecha unos moldes en escayola de las huellas de un zapato de la talla 41. Es una pista actualizada imprescindible para obtener la calificación valerosa en este caso. Y antes de irnos, si nos acercamos al cuerpo de la víctima escucharemos el sonido característico de una nueva pista y una breve cinemática. Además, después volveremos a escuchar la musiquilla que indica que ya hemos encontrado todas las pistas en esta zona. Yo creo que esto no influye realmente en nada porque en este caso hay 12 pistas y ni tan siquiera nos ha saltado la notificación de una nueva pista ni nada por el estilo. Pero por si acaso nosotros la vamos a investigar. Y bueno, a continuación nos aparece el icono del teléfono así que podemos usar el que tenemos por aquí cerca dentro del despacho y con ello obtendremos un nuevo destino. El único de hecho. Instituto Belmont. Una vez que lleguemos al instituto volvemos a ver otra cinemática hablaremos con el agente de guardia y además con el conserje que en pocas palabras nos dice que hay un pervertido que frecuenta el instituto y mira a las niñas o a los niños y justo aparece frente a nuestras narices. Como hemos hecho anteriormente con Hugo Moller tendremos que perseguirlo a pie o corriendo como queráis decirlo y atraparlo como he conseguido hace un rato con el trofeo jungla de asfalto. O bien, si no conseguimos pillarlo llegará un momento en el que se cansará de correr e intentará atacarnos a puñetazos limpios. Cualquiera de las cosas que sucedan nos alterará el desenlace de este caso. Una vez tengamos este tipejo en nuestras manos vuelve otra cinemática que nos cuenta lo que hizo la noche anterior y nos entrega el broche de mariposa y con ello se actualiza una de nuestras pistas. Cuando por fin recuperemos el control de Cole Phelps vamos a abrir el maletero del coche para conseguir nuevas pistas. Da igual el orden, yo lo he hecho en este. La primera que he encontrado es la cuerda manchada de sangre. La segunda, por ejemplo, es este desmontador ensangrentado y por último un mono verde con la sigla HM. Con estas tres pistas ya hemos terminado aquí y nuevamente nos aparece el logotipo del teléfono para llamar a comisaría. Así que fijamos nuevo rumbo a comisaría central para poner fin a este caso. Pues ahora tenemos a dos sospechosos en distintas salas de interrogatorio y tendremos que descubrir quién ha cometido el homicidio en base a nuestras preguntas. Podéis entrar en la sala que queráis primero. Yo me he decantado por la sala 2 donde tendremos a Hugo Moller. A la pregunta eliminación de pruebas Hugo es sincero y así que la marcamos como verdad. A la pregunta acceso a cuerda trenzada esta pregunta la vamos a marcar como duda. Acceso a desmontador esta la tendremos que marcar como mentira y usamos la prueba que hemos visto hace un momento el desmontador ensangrentado. Y para finalizar este interrogatorio a la pregunta vehículo de la víctima recuperado también la marcamos como mentira y utilizamos la prueba que hemos encontrado en el coche de la víctima el mono. Después de interrogar a Hugo tendremos la opción de acusarlo o dejar el interrogatorio. En definitiva no influye para nada la decisión que tomemos acusando a cualquiera. Pero si queremos tener las 5 estrellas y la categoría de valeroso en este caso hay que dejar el interrogatorio y acusar a Ellie Rooney. Así que vámonos a la sala primera y vamos a empezar con el interrogatorio de Ellie. Cuatro son las preguntas que tenemos disponibles para preguntar al presunto pedófilo y ya sabéis que las podéis formular en el orden que queráis. Yo las voy a seguir en el mismo que hay en la libreta. Así que a la primera pregunta lugar de trabajo la marcamos como duda. A la siguiente acceso a cuerda trenzada Ellie nos cuenta un rollo de la hostia pero la vamos a marcar como verdad. Móvil del asesinato de Moller esta pregunta la vamos a marcar como duda y para terminar el interrogatorio a las huellas en el escenario del crimen también la marcamos como duda. Pues ya hemos completado este caso con todas las pistas todas las preguntas acertadas y lo más importante si queremos tener la calificación valerosa y las 5 estrellas tendremos que acusar a Ellie como el asesino de la señora Moller. Por lo demás lo único que nos queda ya de este caso son las cinemáticas así que os dejo con los últimos minutos y la calificación final. Espero que os haya podido ayudar a completar este caso al 100%. Un saludo a todos y adiós. we need swift mercilessor justiça for poor Deird Civil. Gracias.